Sé que debo ser más fuerte, prohibirte entrar aquí a mi mente y no pensar que ya no estás, que ahora todo es diferente que te he perdido para siempre y que al final no queda más que arrancar de mi memoria lo que fuimos, porque lejos tú ya estás en mi camino Si fuera fácil desde hoy te olvidaría y borraría cada huella de este amor Si fuera fácil la ilusión se alejaría y yo no estaría con la vida aquí tan frágil Deseando que no amarte fuera fácil Aunque haya pasado el tiempo, vivo de tu recuerdo en mi corazón Aún no dice a Dios, sé que no debo extrañar lo que un día fuimos Porque lejos tú ya estás de mi camino Si fuera fácil desde hoy te olvidaría y borraría cada huella de este amor Si fuera fácil la ilusión se alejaría y yo no estaría con la vida aquí tan frágil Deseando que no amarte fuera fácil Deseando que no amarte fuera fácil Si fuera fácil Si fuera fácil la ilusión se alejaría y yo no estaría con la vida aquí tan frágil Deseando que no amarte fuera fácil Si fuera fácil Si fuera fácil Si fuera fácil Gracias por ver el video